Me fascinaba el mito de Drácula cuando era niño y el lado oscuro de la naturaleza humana. Llega en la noche como una sombra extraña. Es misterioso y peligroso. No se parece a ningún otro hombre. Es una fuerza masculina excitante y salvaje. Es como el sexo, no sé, es algo orgásmico. Produce una extraña clase de escalofrío. La relación con Drácula es algo completamente distinto, es incontrolable. Odio a Drácula. Odio las películas de terror. Hay algo morboso en el hecho de ser mordido en el cuello. La sensación de sus dientes en el cuello es realmente espantosa. Se supone que es un placer exquisito. Recuerdo que de niño me encantaban las películas de terror, y sobre todo las de Drácula. La Drácula, la sangre, la mordedura, las tinieblas, lo desconocido, la obsesión, la dominación. Es muy atractivo y peligroso al mismo tiempo. Hay algo muy erótico en ello, muy sensual. Es la encarnación del mal. Es Lucifer. Es Metistófres. Es como el demonio. Es el demonio. Así se hizo Drácula, de Bram Stoker. En el verano de 1991, Francis Ford Coppola y sus colaboradores se dispusieron a trabajar con la esperanza de insuflar nueva vida a una vieja leyenda. Y dice, ¿qué es lo que nos conocemos? Lo que nos vemos que nuestra gran problema es... ¿Por qué han ido a todos estos paroles y hacer este escogio de nuevo? ¿Has visto todo eso? ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta es que nunca se ha hecho acta con este tipo de emotivo. ¡Gracias! Mi padre tenía un lema que no solía repetir. Es un buen lema. Tokia a los mejores. Así que hice esta película con ayuda de la historia del cine. Nostera tú, el vampiro, es probablemente la mejor película sobre el tema de Drácula. Es una obra maestra. Una película poderosa que examina las profundidades de la extraña parte de nosotros mismos a la que le obsesionan los vampiros. La imagen que no puedo eludir es la de Bela Lugosi. Creo que realmente tenía una fuerza especial. Está en nuestros genes, ¿se entiende? Es como parte de nuestra herencia o algo así. Todas las películas sobre Drácula que he visto palidecen cuando se comparan con lo que Bram Stoker escribió en 1897. No están a su altura. Bram Stoker fue un promotor y director del teatro del liceo. Y escribió esta novela extraordinariamente erótica, excitante y febril, que la gente evitaba como la peste. Cada vez que yo hablaba de Drácula me decían, no, ya la han hecho cien veces. Yo contestaba, leed el libro. Nadie lee libros en esta ciudad. Nadie. Empezamos a ensayar en casa de Coppola en Napa. Improvisamos un escenario. Dijo que quería que leyéramos juntos el libro entero en Bozalda. Tardamos dos días. Dijo que quería que todos absorbiéramos la novela. La lectura de ese libro fue como un maratón. Cuando acabamos de leer el libro les dije a todos, si alguien ve que falta algo en el guión, que esté en la novela y que crea que deba ser incorporado, que por favor me lo diga y escribiremos un guión incluyéndolo todo. Todos lo hicieron. Y sus papeles se hicieron tres veces más grandes. En casa de Coppola. ¿Qué pasó? No lo sé. Nos invitó allí a casi todos los actores. Ensayábamos por las mañanas y luego hacíamos otras actividades. Por la noche cenábamos. Fueron de los mejores días de mi vida. Estaba con algunos de los mejores actores que he conocido en mi vida. Todo el mundo comparte recuerdos. Y un reparto de actores no tiene recuerdos en común. Así que procuré que compartieran experiencias, que comieran juntos, se invirtieran juntos, que jugaran juntos. No me gustan los ambientes familiares. Hacen que me sienta incómodo. Siento aversión hacia las familias. Normalmente cuando terminan los ensayos me marcho. Esto se debe a que nunca he tenido una familia. No me gusta sentirme encerrado. Pero eso fue lo que Francis hizo para unirnos a todos. Francis nos encargaba a todos pequeñas tareas para que nos metiéramos en nuestros personajes. A unos les mandaba a hacer un viaje juntos en globo. A Kino, a montar a caballo. Yo dije, ¿y yo qué hago? Tengo 400 años y estoy muerto. Así que recurrí al personaje histórico. El auténtico personaje de Drácula fue un caballero que juró proteger la cruz de Cristo y su iglesia en el siglo XV. Un hombre que era todo un héroe carismático para su pueblo. Después se convirtió en un monstruo sanguinario. Recuerdo que siendo niño acudí a la enciclopedia británica que había en nuestra casa y busqué Drácula. Y encontré Drácula, Vlad el Empalador. Y me emocionó comprobar que era un hombre de verdad, que había existido un Drácula. Drácula, antes de convertirse en vampiro, sirve a la iglesia. Pero su fe sufre una conmoción cuando se siente traicionado. Entonces da la vuelta a ese sentimiento, maldice a Dios y se condena. Creo que Drácula trata de nuestro vínculo de sangre con la creación. Tenemos un vínculo sagrado con Dios, pero se puede dar la vuelta a esa relación y el hombre puede renunciar a Dios si lo desea. ¿Cuántos de nosotros renunciamos a nuestro vínculo de sangre con el Creador y nos convertimos en Drácula, perdiendo nuestra alma? Estos son los orígenes de Drácula. ¿Recordáis los orígenes de Superman o de Batman? Pues estos son los orígenes de Drácula. No se parece a ningún hombre. Es misterioso y peligroso. Es muy sensual, es muy atractivo y peligroso al mismo tiempo. He intentado interpretarlo como una pintura de Rafael, como un ángel caído. Está destrozado. Es un alma atormentada. No le considero solo un personaje maligno. Quiero decir que todo eso está ahí también. Es un cóctel delicioso. He trabajado bien con Gary, pero me recuerda a cómo yo era hace 15 o 20 años. Es interesante, ¿sabe? Se lo dije. Le dije, te pareces a mí hace 20 años. El Gary que yo conozco es una persona muy emocional. Tal vez eso se traduce a veces en su intensidad, pero sobre todo creo que es extremadamente emocional. Él llega a estas emociones y puede canalizarlas para emplearlas a su trabajo con facilidad. El libro es un álbum con fotografías de mi hijo cuando pretendo interpretar un sentimiento de emoción. El álbum me ayuda a conseguirlo. Las fotografías. Por oscuro que sea el personaje de Drácula, Gary ha logrado convertirlo en algo más que un monstruo. En algo que no solo produce terror, sino que puede ser amado.